Zoom es la compañía de reuniones vía cloud que pone videoconferencias de alta definición, reuniones en línea y colaboración móvil en una fácil de usar interfaz que uno puede utilizar en un instante. Zoom está lleno de funcionalidades de colaboración. Puede compartir su pantalla con participantes desde cualquier dispositivo, móvil, desktop o de reuniones. Desde su tablet puede utilizar con un dedo todas las reuniones y compartir documentos. O darle a un participante su control de su dispositivo con un solo clic. Grabar sus reuniones si las quiere compartir después. Es tan fácil. ¿Espera muchos participantes? Ningún problema. Zoom puede tener a 100 personas en una sala virtual. Traten de hacer eso en su oficina. También pueden transmitir su reunión vía cloud a mil personas. Al poner la videoconferencia, reuniones en línea y colaboración móvil en un solo paquete, Zoom crea un entorno que usted siempre deseó. Simple, colaborativo y accesible. Visiten zoom.us hoy.